Papa Francisco me ha confirmado esta noche su intención de venir al país para la posible santificación de nuestro Beato. Daré más información en los próximos días. Dios los bendiga. Así escribió el Cardenal Gregorio Rosa Chávez en sus redes sociales, la buena noticia que llega luego de tres días intensos de peregrinación a propósito de la celebración de los 100 años del natalicio de Oscar Arnulfo Romero, una actividad que movilizó a miles de feligreses que desde diferentes puntos del país salieron a caminar en oración. En promedio la peregrinación recorrió 157 kilómetros desde San Salvador hasta el pueblo del Beato, Ciudad Barrios, al noreste del país. Los feligreses aprovecharon la romería para aclamar por la paz para El Salvador, cuya violencia en gran parte por disputas de pandillas ha dejado en lo que va de año 54 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para este martes 15 de agosto de 2017 está pautado en el atrio de Catedral Metropolitana de El Salvador la celebración del centenario del natalicio del Beato Oscar Romero y será presidida por el enviado papal Monseñor Ricardo Cardenal Esati, arzobispo de Santiago de Chile que está de visita en El Salvador. La noticia de la posible visita del Papa Francisco a El Salvador ha generado una serie de comentarios positivos de los fieles de Monseñor Oscar Arnulfo Romero que esperan su beatificación muy pronto. Esta sería la primera vez que el Papa Francisco visitaría El Salvador.